Elegimos trabajar en el día de hoy con los comerciantes de Morón, no solamente con las autoridades de la institución, sino en reunión con comerciantes. Los visitamos en los comercios, aprovechamos para charlar con la gente. La Argentina necesita fortalecer el poder de compra de la gente. La rebaja del IVA, la rebaja de los impuestos son fundamentales. Con el voto podemos cambiar la agenda económica de la Argentina. Con el voto le podemos decir al gobierno que deje de privilegiar a las grandes empresas y le empiece a prestar atención a la clase media. Con el voto le podemos decir al gobierno que deje de mirar a los más ricos y mire a los laburantes, a los jubilados y a la clase media. Nosotros la verdad que lo que hacemos es charlar con todos los vecinos. No preagendamos el lugar donde tocar timbre o donde entrar o qué comercio entrar. Creemos que lo que hay que plantear es escuchar a cada una de las realidades que vive cada uno de nuestros vecinos.